¡Lárgate, lárgate! ¡Cosas y lárgate! ¡Esta petiza está botando a mi hijo! ¡Este madre se iba a defender! ¡Un tenido! ¡Bueno para nada! ¡Ahora sí lo voy a poner alto! ¡A mi hijo nadie se le bota! ¡Lárgate de aquí! ¡Muévete! ¡Bueno para nada! ¡Uy, petiza! ¡Para tu tamaño había sido bravita, ¿no? ¿Qué estás botando a mi hijo, ah? ¡Mira! ¡Toda su ropa la estás botando! ¡Qué te crees, petiza! ¡Señora! ¡A mí no me está faltando el respeto! ¡Y bájeme ese tonito de voz! ¡Por favor! ¡Yo puedo hablar lo que me da la gana! ¡Yo soy tu suegra! ¡Ahora dime! ¿Por qué estás botando a mi hijo, ah? ¡Mire, señora! ¿Cómo es posible que hayas parido un bueno para nada? ¡Borracho! ¡Ocioso! ¡Flojo! Y ni siquiera sabe mantener a sus dos hijos Solo sabe malgastar el dinero En sus amigos Y en sus borracheras también Bueno, para nada ahí ¡Es mentira! ¡Mi hijo sí trabaja! Todo lo que no te conformas Trabajas por tus hijos Mejor me llevo a mi hijo ¡Vamos, mi hijo! Sí, hombre ¡Llévatelo! ¿Acaso no tengo pies ni manos para trabajar? ¡Llévatelo! ¡Manténtelo tú a tu hijo! ¡Veas! ¡Yo voy a trabajar por mis hijos! ¡Vieja apañadora! ¡Lárguense, pues! ¡Lárguense! A ver si puedes mantener a tu hijo ¡Al inútil de tu hijo! ¡Se hace tarde para la escuela! ¡Ven! ¡Tarde para la escuela! ¡Rápido! ¡Ay, ya! ¡Ya, ya! ¡Párate, párate! ¡Te voy a peinar! ¡Ay, párate! ¡Eso es loco, mira! ¡Se cabello hay que hacer cuartar también! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya está! ¡Ya! ¡Ya, este! ¡Tu lente, tu lente! ¡Ponte, ponte, ponte! ¡Ya, hijito! ¡Agarra tu mochila! ¡Y ándate a la escuela, ya! ¡Yo te llevaría! ¡Pero ya es tarde para mí! ¡Para ir al trabajo! ¡Corre, corre! ¡Corre al cuarto, corre! ¡Ahora yo también me voy a ir al trabajo! ¡Voy a llegar tarde! ¡Voy a llegar tarde! ¡Jépecito, buenos días! ¡Buenos días! ¡Para chera, buenos días! ¡Mira, qué hora es! ¡Eso lo siento! ¡Quiero tarde, sí! ¡Demasiada tarde ya estás llegando ya! ¡Cada vez tarde, tarde llegas! ¿Qué estás haciendo? ¡Debes llegar temprano, mira! ¡Cómo te mirabas! ¡Y si debes avanzar! ¡Ya, lo siento! ¡No volverá a pasar! ¡Ya! ¡Cada vez me dices! ¡No volverá a pasar! ¡No volverá a pasar! ¡Ya, rápido, avanza ya! ¿Qué hora es? ¡Ya! ¡Ya! ¡Escúchame bien! ¡Si no acabas en dos horas! ¡Te voy a despedir, ah! ¡Escuchaste, ¿no? ¡Sí, sí, jefecito, sí! ¡Sí, escuché! ¡Ya, ya! ¡En dos horas vuelvo! ¡Me he despedido! ¡Sí! ¡No, hombre! ¿Qué? ¡No hay nada! ¡Todos los días lo mismo! ¡Ay, hijito! ¡Llegaste! ¡Semana! ¿Ya te apagaron? La plata para hacer compras ¿Qué, mamá? ¡No te voy a dar nada! ¡Mira, ni siquiera hay comida! ¡Dijito, lo siento! ¡No tenía tiempo para preparar tu almuerzo! ¡Mamá! Mi esposa siempre me esperaba con la comida hecha ¡Mamá! ¡Tú nunca supiste corregirme! ¡Cuando malgastaba mis dineros en la borrachera! ¡Por eso es que mi mujer me botó de la casa! ¡Por tu culpa perdí a mi familia! ¡A mi esposa! ¡A mi hijo! ¡Tú solo quieres mi dinero! ¡Quieres que te mantenga! ¡Sabes qué! ¡Mamá! ¡Me voy de tu casa para siempre! ¡Adiós, mamá! ¡No, hijo! ¿Tú? ¿Tú qué haces acá? ¿A qué has vuelto? ¡Ah! Seguramente has venido a pedirme dinero, ¿no? Para gastarlo en tus amigos y en tus borracheras, ¿no? ¡Yo no quiero a ese tipo de hombre en mi vida! ¡Oh, María! Perdóname Yo ya recapacité No supe aportar en este hogar, María Por favor, perdóname De en adelante voy a trabajar duro Voy a aportar en este hogar María Déjame entrar a la casa Extraño a mi hijo, a mi familia ¿Piensas que te voy a perdonar? Madre no supo ni corregirte Así como te ha llevado Igual que te mantenga María Por favor, perdóname De en adelante yo trabajaré por ustedes Por mi familia Por favor, María Yo ya cambié, María Ya no sé el mismo de antes Por favor, déjame entrar a la casa Conozco tu historia Yo te conocí en la calle En el abandono de tu madre que tenías Nunca tu madre supo corregirte O decirte algo Si tu madre siempre paraba En fiesta, en fiesta Y nunca supo corregirte Y miren que has terminado ¿Y quieres volver en la casa? Es que has cambiado Vamos a ver, pues Fallas una vez más Te vas para siempre de esta casa Y no vuelves a ver a tu hijo Te perdono Pero es la última oportunidad que te doy Ay, gracias, amor Te prometo que nunca te voy a fallar Ay, vamos a ver Ya, pasa Papá, regresaste Sí, hijo Te prometo que nunca más te voy a dejar Ya